¡Por diversión! ¡Hola y buenos días, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola y buenos días! ¡Hola y buenos días! ¡Hola y buenos días! ¡Hola y buenos días! ¡Hola! 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 ¡Puedo hacerlo! ¡Cámaras! ¡Aquí como así! ¡Fárcate! ¡No hay nada para ti! ¡Es la última advertencia que oirás! ¡Es la última advertencia que oirás! ¡Puedo verle! ¡Listo para abrir fuego! ¡Ahí! ¡Seguidlo! ¡Blanco claro! ¡Blanco claro! ¡No lo perdáis de vista! ¡Puedo disparar! ¡Un blanco claro! ¡Podría darle entre la vela! ¡Tengo limpia de tiro! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Na la vez de ir! ¡ retention! ¡Adel Reco! ¡Gracias! ¡Dale el culo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Dá abajo para los pirantes! ¡Un troveada y carraba! ¡Gracias por ambos lados! ¡Maldición! ¡Soy pacifista! ¡Maldición! ¡Soy pacifista! ¡Dale el culo! ¡Acelerada el mismo! ¡No pertenemos a esa gata! ¡Un momento! ¡Dija no esté huyendo! ¡Puedo abatirlo! ¡Lo tengo en tiro! ¡Tanto caro! ¡En el punto de mira! ¡Mio, te siento encañonado! ¡Lo tengo en mi línea de tiro! ¡Lo tengo encañonado! ¡Maldición! 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 ¡Maldición!